Música 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 Ven a bailar Música Música Hey Chave, Chave, sabes a lo que sabes Hey Chave, Chave, sabes a lo que sabes Dando me gusta chaves, contigo quiero amistarme Dando me gusta chaves, contigo quiero amistarme Ay, chame la cabez, sabes a lo que sabes Ay, chame la cabez, sabes a lo que sabes Tanto le gusta Chávez, contigo que no está Pállate con tu Chávez, si no quiero empezar Nos vamos mañana Chávez para la luna Nos vamos mañana Chávez para la luna Chávez para la luna